hola desde los ángeles california mi nombre es maría y pues bueno hoy los invito a que me acompañen acá en la parte del jardín de la calle a trasplantar calabazas aquí mi casa ya no da mucho sol ya hay tanto árbol frutal y que ya no da sol y no tengo mucho espacio para cultivar calabazas sandías o melones porque de verdad yo necesito esos plantas necesitan ocho o más horas de sol así fuerte directo no de claridad del sol como lo que le da la mayoría millarda hace muchos años yo sembraba calabazas acá enfrente pero la gente que pasa con sus perros así los dejaba que se metieran y a mí eso no me gustaba me daba asco que los perros anden haciendo sus cosas entre mis plantas pero ya tengo muchas plantas muy grandes y la gente ya notó que no los perros se asoman ahí en la orillita pero ya no se meten hasta acá así que he estado observando el sol estado la semana pasada viene con la libreta y puse una alarma en mi teléfono cada hora yo salí a mirar a dónde es que estaba el sol y me di cuenta que el sol da todo el día a mediodía cuando la sombra el sol pasa en la tarde por estos pinos da sombra pero ya después porque el sol sale por acá y se mete por aquí noté que todo el día le da sol voy a buscar rinconcitos para poner las plantas de sandía de calabaza que donde están y aquí están son variedades nuevas que compré este año yo no sé si vaya a cosechar muchas calabazas pero lo que yo quiero son flores muchas muchas flores y bueno las hojas también se comen atrás en la parte de atrás de la casa también ya tengo muchas el problema que no las puedo poner de directas porque muchos porquitos de la tierra y yo pongo algo y ellos se lo comen no tienen idea cuántas plantitas de sandía se comieron vamos a ver cómo me va en otro que cuando están así grandecitos no un truco que me dio una señora que dice que su papá pone cáscaras de sandía de melón naranjas y cáscaras de fruta verdura grandes que no se desbaratan fáciles al pie de las plantitas y que los puerquitos de la tierra se van hacia esas plantas y dejan esas tranquilas bueno lo voy a intentar vamos a ver si funciona así que les voy a mostrar cómo voy a vamos a trasplantar estas ya puse riego automático casi en toda mi yarda acá nada más puse en un rinconcito el resto de acá no le puse quise poner porque son plantas que no necesito regar muy seguido pero como voy a tener estas voy a tener que estar regando pues con la manguera o con cubeta porque ya no quiero gastar agua regando las plantas sino que yo quiero que las plantas se rieguen con el riego automático por goteo luego les cuento cómo me fue a trate de contratar gente quisiera eso pero oiga que carísimo me querían cobrar uno me sacó la cuenta de cuatro mil quinientos dólares le dije que no a fuerza él quería hacerlo como él quería no lo que yo como yo quería el trabajo otro me sacó la cuenta de tres mil quinientos dólares dos mil de material mil quinientos de por instalar y le dije no porque vas a cobrar tanto cuando máximo de material se van a gastar como cuatrocientos dólares y me dijo señora yo no trabajo con material basura mi material es del mejor anyways lo estoy instalando yo después les cuento cómo fue por cierto es bien fácil no es nada difícil solo es en el hay que son cinco partes tres cinco tres que hay que poner exactas pero de ahí no es difícil no sé por qué no lo hice hace años bueno vámonos ya no los voy a entretener vamos a trasplantar calabazas a todas estas voy a tratar de ponerlas aquí enfrente de la casa y pues ojalá que nos vaya muy bien así que no se pierdan los los vídeos de tours que les voy a estar haciendo les voy a estar dando pues les voy a estar dando mostrando cómo es que van ya ni sé en lo que estoy hablando las calabazas si necesitan mucho sol pero también necesitan protegerse un poquito cuando están las horas más fuertes de sol y aquí da sol pero voy yo voy a ir guiando las guías a que se queden debajo como de la palma y así que les de sol pero no tanto bueno es un experimento hace años cuando yo sembraba acá no tenía tantas plantas así que no había tanto problema pero lo que se daba excelente que eran las sandías porque las sandías no les molesta estar en el solazo 12 horas estas plantas si les da sol toda la mañana y asombra el resto de la tarde está perfecto pero bueno vamos a ver cómo va con estas vamos a sembrar acompañarme voy a comenzar aquí en este espacio les voy a decir lo que estoy haciendo aquí yo tenía una maceta con amapolas y ya la quité usualmente esas macetas debajo donde están las macetas está lleno de lombrices pero mi terreno aquí donde yo vivo es arena aquí eso no es tierra mire es arena que se desmorona yo quité la maceta hace días y ya la llevé de aquí lo que voy a hacer es sacar lo más que pueda y voy a rellenar de tierra que tiene ya composta voy a hacer un hoyito porque como les digo aquí no hay mucha nutrición yo en los lugares allá atrás donde yo estoy cultivando ya está bien bonito y hay muchas lombrices por todos lados porque yo tengo años tirando hojas y acondicionando el suelo acá solo hago eso donde tengo las plantas específicas aquí tengo ya la tierra y miren qué bonita que se mira a esta tierra la puse en el costal porque no encontré un bote es tierra de costal con composta que yo hice que la revolví esta es de la de costal que compré la composta también ahí está pero tengo que revolver muy muy bien el menear el costal donde está la tierra de composta para que se mezclen muy bien aquí tengo abono orgánico que es para vegetales octubre encontré una especie en el walmart que es cuando la temporada de jardinería se acaba que tenían muchos costales de abonos de 20 kilos por 18 dólares y en un precio excelente ya le puse le revolví esto no quema las plantas pero también hay que poner exagerado después voy a venir a poner acolchado le voy a poner más composta me tengo que quitar los guantes para que las plantas y esta es la calabaza que cultivaban los mayas todavía no están bien 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 enraizadas ya saqué unas y no están muy pero muy enraizadas vamos a ver en muchos libros de jardinería aconsejan que no es bueno trasplantar estas plantas pero que quieren yo trasplante un montón y están muy pero muy bien y además aquí no las puedo poner como les dije semillas directas va a quedar como un pocito que es lo que quiero para que cuando yo riegue el agua se mantenga y voy a poner un poquito de esta que vi que es la que tiene abono quiero que se quede como en un pocito el agua se detenga ya después no sé si me animé a ponerle a conectar una manguerita para que eche una gotita de agua aquí porque la verdad que les digo me di cuenta que instalar el riego por goteo de lo más fácil no sé por qué no lo hice antes bueno sí sé yo me intimidaba eso pensaba que era muy difícil y vieran que no es difícil y casi casi el material me salió gratis porque usted unos certificados del hondipo y de amazon que me regalaron desde los tengo desde el año pasado desde mi cumpleaños me regalaron uno de 60 dólares de hondipo y en navidad también me regalaron bastantes así que ya está muy importante lo que voy a hacer ahorita voy a regar muy pero muy bien las calabazas son plantas que necesitan muchas pero mucha agua y aparte que es bueno regar para que se compacte la tierra y no queden paquetitos de aire aquí tengo cáscaras de naranja y en el lonche que le pongo a mi marido todos los días también le pongo fruta y hoy me tocó ponerle naranjas y eso es lo que voy a hacer porque me di cuenta tengo unas plantitas de cineas que puse allá atrás y puse cascaritas así antier y cuando fui a ver la mañana estaba lleno pero lleno de puerquitos de la tierra me sale más barato que estar poniendo cerveza porque yo no tengo dinero para estar comprando cerveza porque la cerveza es muy buena los atrapas y se ahogan ahí en la cerveza y yo mire que si se juntan mucho aquí y esto es algo que yo uso mi marido come mucha naranja y esto es algo pues que yo uso casi dar yo sí que lo que voy a estar haciendo es juntando las cáscaras de naranja para hacer eso vengan acá les voy a mostrar donde puse ya otra calabaza ahí tengo otra esta se llama cabocha como les digo poner las calabazas muy cerca no es tan bueno porque se si queremos guardar semillas específicas por ejemplo de la cabocha hay peligro de que se cruzó con la huicoy la calabaza maya y las plantas que salgan de esas pues no sé que vayan a salir y también le voy a poner cascaritas de naranja voy a dejar los papelitos para acordarme bueno voy a trasplantar y ahorita les digo donde puse las demás ya están puse 3 aquí en el jardín de la calle ahí hay una que trasplante que me regaló mi amiga en un vasito y estaba ya bien enraizado en el vaso yo no creí que iba a crecer pero miren no sé la variedad y saben que yo me emocioné como si yo no tuviera en mi casa plantas me regalan una planta de calabaza yo bien emocionada pueden creerlo no sé qué variedad sea ya está a punto de dar flor aquí puse una de la misma variedad se llama huicoy esta también se llama huicoy que son las calabazas mayas y acá al cruzar el camino está la cabocha que es una calabaza redonda es seca como una papa pero dulce como un camote o más que un camote así seca seca como si fuera una papa al horno me encanta esta calabaza las guías no las voy a dejar que se vayan para la calle las guías las voy a tratar de de hacer que se vayan por acá que se vayan por acá pero no a la calle acá yo pensaba poner una ahí pero saben que está muy pegado a la calle y lo que no quiero es que miren que tengo calabaza para que no dejen sus perros pero estaba pensando poner una sandía ahí y guiarlas guías de la sandía acá de este lado no se lo voy a pensar ahorita no tengo sandías germinando porque las que germiné y trasplante se las comieron los puerquitos pero sólo tengo tres me quedaron dos me quedaron dos que se llama delicata que también es una calabaza dulce pequeñita y aquí una cabocha que nunca salió no sé si hasta puse la semilla y esas delicatas estaba pensando ponerlas no sé si ponerlas por aquí ahí donde tenía las amapolas que ya las quité y pues las plantas de las amapolas las corte y las dejé ahí mismo que sirvan como aguchado no sé si poner ahí una de ellas o más acá desde el lado de la casa más en el jardín que está más adentro aquí si da sol pensaba ponerlas como que por acá miren no sé pero no les encuentro espacio yo aquí el único espacio disponible ahí ya tengo una delicata ese es el único espacio disponible pero ahí no puedo poner nada porque yo tengo que polinizar las flores de la chirimoya y es debajo del árbol de chirimoya entonces yo estaría pisando las guías y es lo que no quiero así que ahí se va a quedar vacío y nada más en el invierno los más tuerzos o capuchinas que salgan solitos porque en invierno yo no tengo que andar polinizando pero por las próximas cuatro o seis semanas yo voy a andar aquí pisoteando polinizando las flores y no voy a poder poner nada pues acá está todo ya lleno de plantas y yo quiero poner calabazas aquí enfrente bueno me despido voy a seguir buscando a ver donde pongo esas calabazas esas plantas que me quedan acá enfrente y nos ponen los atrás y luego les aviso nos vemos en el próximo vídeo ahora me voy a ir de aquí porque hago un colibri muy enojado ya que estoy entre sus flores y él necesita desayunar gracias por acompañarme y bueno se les quiere un super montón bye